Teofimo López vuelve otra vez a las andadas, ahora es un placer que quiere nada menos que a Terence Crawford y dice que tal vez sea una propuesta para 147 libras. Aquí empezamos. So, Teofimo López estaba diciendo para The Boxing Boys que eso es una pelea que le gustaría si se presenta, eso es para empezar. Dicen que es una buena pelea si se presenta, significa que ok, voy a llamar a Terence Crawford, pero si se presenta haría la pelea, pero él sí estaba llamando para pelear a Terence Crawford, eso es una de las razones, porque él decía que no quería unificar contra Regis Prograce y contra Deme Haney porque hay una pelea con Terence Crawford. Fuera de eso también acusó a Terence Crawford y dijo que él solo enfrenta contra boxadores que están en mala condición física, primera vez que escuchó eso en toda la carrera de Crawford se le acusaba de otras cosas, pero no de que enfrentaba contra boxadores que estaban en mala condición física, se le acusaba de que no enfrentaba contra buena oposición. Pero Teofimo López, él decía que esa es la pelea que él quiere. Pero, ¿por vosotros de verdad queréis que eso es verdad? A fin, seamos un poco realistas, no tiene mucho sentido que Teofimo López diga que Terence Crawford ha enfrentado contra boxadores con problemas físicos como José Benavidez y también Errol Spence Jr. que tenía un problema en el ojo y luego él quiera enfrentarse contra Terence Crawford. ¿Cuál es el propósito de enfrentarse contra Terence Crawford cuando tú estás diciendo que se está enfrentando contra boxadores que van lisiados? No tiene ningún sentido. Entonces no es una buena posición para ti, según tú. A mí no tiene sentido. Primero, la posición de Teofimo López no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque primero, Terence Crawford no es el que suele ganar más dinero, es un boxador que se le paga bastante poco en comparación con otros boxadores. Si lo pensáis de verdad, la pelea con Errol Spence fue una pelea de unificación muy importante. La segunda es porque Teofimo López al final del día tiene a boxeados como Demi Haney en su división y quería supuestamente una pelea, o estaba hablando mal de Regis Prograce y nunca lo hizo. Y de verdad nunca ha enfrentado contra ningún boxador negro de Estados Unidos en ninguna de las dos categorías en la que ha estado. Y ahora quiere pelearse contra el boxador más poderoso del mundo, o sea, cuando se trata de libra por libra, Terence Crawford. Eso no tiene mucho sentido. Fuera de eso, acaba de elegir a un boxador que tuvo una pelea en peso pactado con Antonio Morán en 137 libras. Y quiere enfrentarse contra Terence Crawford en 147 libras. Muy extraño. Fuera de eso, no tiene mucho sentido que quieras a Terence Crawford porque no podías ni noquear a un Sandor Martín, un boxador español que no tenía nada de pegada. Y fuera de eso, la pelea fue controversial. Estuviste dos veces en el suelo, muchas personas pensaron que tú perdiste la pelea. Yo pensé que ganaste, pero pues muy, muy poco. Y fuera de eso, también perdiste contra George Campos Jr., un boxador que supuestamente tenías que haber pasado por encima. ¿Y cómo diablos vas a hacer una pelea contra Terence Crawford, bro? Fuera de eso, todo el mundo está diciendo que tú vas a ganar a Jermaine Ortiz, le vas a una paliza, pero en las últimas cinco peleas solo has noqueado a una persona y era un boxador totalmente desconocido. ¿Ok? So, I mean, si vas por la lógica de lo que dicen tus fans, tiene incluso menos lógica. Vamos a dar el beneficio de la duda a Teofimo López. Si eso es verdad, que quiere enfrentarse con Terence Crawford, ¿dónde le ha mandado la oferta a Terence Crawford? ¿Cuándo se la mandó? Él ha estado diciendo eso para evitar a Anur Barbosa durante ya casi un año y, según él, se había retirado. Luego volvió otra vez al boxeo y decía que no quería una pelea contra Jermaine porque quería una pelea con Terence Crawford. Todos sus fans decían lo mismo. Si eso es verdad, ¿dónde está la oferta de Teofimo López para enviarle ese contrato a Terence Crawford? Para asumir que lo que está diciendo es verdad. Porque yo no veo ningún contrato, lo único que veo es que él está hablando por su culo. Teofimo López se quiere enfrentar contra Terence Crawford, que es el que menos gana dinero según muchos personajes y lo hace porque quiere más dinero porque es una pelea de legado. Cuando tienes a Devin Haney, que ya ha sido campeón y disputado, el más joven a hacerlo en la historia de los cuatro cinturones y no quieres una pelea con él. Si ganases a Devin Haney y luego subieses contra Terence Crawford, tendría mucho más sentido. Pero si te enfrentas contra Jermaine Ortiz, y eso es lo que tú dices que es una gran pelea, un boxeo que ya está en tu división, es que es muy difícil de creer. Pero vamos a asumir que los fans de Teofimo López tienen algo de cerebro. ¿No sería mejor probarte contra Devin Haney primero, que tiene menos pegada, y luego ver cómo haces con Devin Haney para luego enfrentarte contra Terence Crawford? ¿No sería eso estratégicamente más inteligente si tienes algo de cerebro? Porque Terence Crawford tiene pegada. Terence Crawford hizo mucho daño a Errol Spence Jr. Mikey Garcia, que venía de una división más abajo y subió contra Errol Spence, no pudo hacerle cosquillas. Y vino aquí Terence Crawford y se lo fumó vivo. ¿No sería un poco más inteligente intentarlo con Devin Haney primero? ¿Sabes? ¿Terebro? También Teofimo López estaba acusando en su guerra de Twitter a Terence Crawford diciendo que él no quiere pelear contra Jero Nenés. Pero, en realidad, Terence Crawford le envió dos contratos, dos ofertas a Jero Nenés, y eso pasó por nada menos que Blue Blood Sports TV. Él lo confirmó porque él está asociado con el equipo de Crawford, y yo también conozco al equipo de Crawford también, y sí le enviaron dos ofertas a Jero Nenés. Jero Nenés en ese momento no quiso la pelea, eso nada más que decir. Pero, si vamos a hablar de eso, entonces Teofimo López, ¿cuántas ofertas le mandaste a Devin Haney? 10 millones al principio, dijiste eso a Eddie Hearns hace dos años, y ahora aquí es 20 millones, cuando tú solo generas nada menos que 3 millones, 3.5 millones. Y, no, la hipocresía es para mearse de risa. Nada, lo más extraño de todo esto es que los fans de Teofimo López dicen que, you know, los boxeadores que quieren enfrentarse contra Teofimo López no venden nada. Pero lo más curioso de todo es que son de Honduras y los hondureños no compran pay-per-views, la mayoría de ellos son pobres, y yo generalmente suelo donar en UNICEF, o solía donar en UNICEF para ayudarles un poco en su situación económica, porque, you know, siempre quiero ayudar un poco. Ellos se están quejando de que, you know, Teofimo López es la gran cosa, pero ellos no compran pay-per-views de Teofimo López. ¿Quién está comprando pay-per-views de Teofimo López? Nosotros estamos comprando, no ellos. Otro factor importante también es que Teofimo López no es hondureño de verdad, es de Estados Unidos. Y eso es probablemente la razón por la que está generando un poco de dinero en comparación con otros boxeadores latinos, porque los boxeadores latinos no ganan casi nada. Canelo a veces como la excepción, pero no hay más de eso. Y generalmente suelen ganar los que están compitiendo ahora mismo como 2 millones, 1.5 millones, no más de eso generalmente. Mientras que los boxeadores de Estados Unidos están ganando mucho más que eso. So, esto es muy interesante porque si Teofimo López es de Estados Unidos, esa es la razón por la que Ashley compra pay-per-views, porque hay personas latinas que les gustan boxeadores de Estados Unidos, pero los hondureños no están participando en nada. Él mismo dice que es hondureño, pero honestamente él no va a regalar sus títulos a Honduras, se los va a dar a Estados Unidos porque de Estados Unidos es, es de este país, es de Yankee, como yo. So, al final del día, yo entiendo que Honduras no tiene ningún campeón, es entendible. Los hondureños no son conocidos por el boxeo, pero, I'm sorry, Teofimo López es de Estados Unidos y su español es terrible. You know, it's terrible. Horrible. Otra cosa muy importante a notar es que, ¿para qué quieres una pelea con Terrence Crawford? Si pides esa pelea, todo el mundo se va a reír de Teofimo López. Yo pienso, actually, le doy un poco de crédito por tomar esa pelea, no lo va a hacer. Pero, si perdiese contra Terrence Crawford, todo el mundo se ría de él. Y todo el mundo se ría de sus fans. So, es mejor prepararse un poco antes de hablar mierda, porque Terrence Crawford, yo no recomendaría ningún 140 libras enfrentándose ahora mismo con la Terrence Crawford. No tendría nada de sentido esa pelea, no tendría nada de sentido. So, yo recomiendo que Teofimo López, ahora mismo, simplemente se enfoque en los boxeos de su división y no se preocupe tanto de hablar de otros boxeos de los que no va a enfrentar, porque no se va a enfrentar con a Terrence Crawford. Si pasa eso, le daré crédito, pero es una locura y no tiene ningún sentido. Que limpie su división primero y ahí demostrará si de verdad es el mejor o no. So, al final del día no es que odie a Teofimo López, no es que le quiera, es que simplemente las dos cosas que está haciendo son ridículas. Tiene muchas peleas que puede hacer, podría haber hecho otras peleas en 135, la pelea con Devin ya tendría que haber pasado y ahora estamos hablando de Terrence Crawford, ¿verdad? Eso no tiene nada, nada de sentido. Y al final del día, así es como es el boxeo, pero esperemos que Teofimo López no haga esa estupidez, porque yo no le daré crédito por hacer esa estupidez. Había Mikey cuando subió contra Earl Spence Jr., pero después de eso Mikey se fue abajo y todos los boxeadores que hacen ese tipo de movidas se van abajo. Keogh Brogue cuando subió contra Triple G se fue abajo. Muchos boxeadores que han subido se han ido abajo después de eso. Gennady Golovkin nunca lo quiso hacer porque no era estúpido, ¿verdad? No quería enfrentarse contra Underwar a pesar de que habló mucha mierda. Y así es como va a quedar Teofimo López si ahora mismo no se enfrenta contra James Crawford, va a quedar como un hablador. Y en Estados Unidos todo el mundo se va a pensar que es un chase hater, un cloud chaser. Significa que, you know, simplemente sigue una nube, pero no hace más que eso. No se va a pelear con él. Danos tu like, suscríbete al mejor canal de Boxing Español o Inglés y veis en nuestra página web www.deraboxing.com para más información y más noticias. ¡Uves, baby! ¡Suscríbete al canal!